Muy buenas chavales y chavalas, soy Remember V2 y vamos con esta liga de FUT&Tubers Bueno, para empezar os dejo aquí los resultados de los partidos anteriores, ¿vale? En el que, bueno, pues perdí 0-1, empate a 3 contra streamo Aquí tenéis los de esta sexta jornada Sexta jornada en la que me enfrento a Dr. Epollo Bueno, ahí estáis viendo la clasificación de, bueno, pues de la liga FUT&Tubers Ya sabéis que ahora además nos vamos con Oje Series, así es que, bueno Partido contra Dr. Epollo, empezamos Bueno, a ver el equipo que nos saca Pollo, bueno, el mismo de la ida Bueno, vamos a ver Es que se pelea mucho miedo Da miedo, pero ya has visto que... Ah, sí, lo sé, lo sé, lo sé A ver, si juega bien, o sea, si juega como tiene que jugar Es que yo he jugado contra peleas que han jugado como tienen que jugar Y la velocidad que tienen y el de estos es increíble O sea, es increíble Y el regate y el todo Todo, 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 todo Bueno, mucha suerte, Pollo Igualmente, Graham Veamos allá Joder, píalo, eh No, qué parado lo he tirado, tío Por cierto, siguen igual de toscos, eh Sí Ojo No 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 Espera, espera No No ¡No! El pase era para de maría, tío ¡Bua! ¡Muy más atajos! ¡Jeta, muy droga! Vamos a probar ¡Uf! Bueno ¡Bah! No se lleva aún el cabrón, eh ¡Hostia, tío! ¡Qué pasa con él! ¡Oh! ¡Vaya parada se ha hecho el portero, eh! ¡Y ahora Kuna Güero! ¡Vamos, Güero! ¡Joder, tío! ¡No lo falles! ¡No lo falles! ¡El otro lo voy a hacer! ¡Joder, viva el retraso de...! ¡Pero quieres correr! ¡Joder! ¡Uf! ¡Venga, tío! ¡Mira, tío! ¡Pero esto qué es, tío! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que no sale el portero! ¡Buah! Me la quise jugar ahí precisamente por eso Porque pensé que el portero saldría Y hubo una vaselina Bueno, sí, supuestamente lo he sacado Pero, vamos, que ha hecho lo que le ha dado a la potada ¡Vamos, Di María! ¡Tócalo! ¡Madre de Dios, tío! ¡Lo que ha tenido que entrar, por Dios! ¡Qué asco de gol! ¡Qué asco de partido, tío! ¿Qué haces, Albert, tío? ¿Arremotar la cabeza o cómo estás? ¡Vuera, tío, tío! ¡Es lo que ha remoto con la chepa, eh! O sea... Pero es que son todos... Es que no es el portero Es que son todos, tío Pero, en serio, en serio Otro partido igual, ¿eh? Que el de antes O sea, vuelvo a decir lo mismo Tanto para ti como para mí ¡Asco! ¡Pero asco, eh! Es que no van ¡Ojo, qué buena! ¡Uy! Tampoco tirado ¿Ves lo lento que hace el... ¿El Verbatov? Es que lo hace muy lento Sí, todo, todo, todo Va lento todo, todo, todo Es que lo hacen todo muy lento Vamos, Guimaría ¡Eh, eh! ¡Uff! Es que casi la deja pasar Es que es la hostia Es que no quieren tirar No quieren tirar ¡Vale! ¡Vale, pardo, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Vale, pardo! ¡Vale! ¡Para sacar de esquinas! ¡Vale, pardo! ¡Están controlando el juego a la perfección! ¡No, no llega! ¡No pasa! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Señor ha pegado! ¡Es increíble, Che, no! Te tengo que echar todo Para adelante, sabes, pero Te dejo más huecos ahí Que de todos modos rem Que da igual, es que Es que no se excusa, es que se está viendo Es que el que juegue así Sabrá de lo que hablamos, es que no Van, no van Es que no van los jugadores Y le parece que tenga dos de skills Joder, pero a alguien A alguien le tiene que ir bien, a mí no me jodas Pero no, no, que son estos partidos Es que yo he jugado partidos con mi plantilla Y va mucho mejor, que son estos partidos ¿Qué hacen, tío? Es que, ah Tío, de verdad, es que no se ve Este es una mierda, tío Mira, mira, mira que lento va, tío Pero si, es que, madre de Dios Agüero, que tiene una agilidad y una velocidad 20 veces mejor que esa Pero bueno, pero que pases son esos, tío Hay veces que dicen, no Es que hay handicap para un rival, tal Y es verdad, hay veces que sí Pero es que ahora, es que tenemos handicap los dos Ojo, que buena pelea Qué puta mierda, tío Hostia, hasta son, ah, claro, te has tirado ¡Uy! Y lo falla, madre de Dios Bueno Bueno, coño, pues nada, chico ¿Qué le vamos a hacer? En fin, no, pero de todos modos He ganado hoy todo lo que tú quieras Pero, a ver, tanto en el partido anterior como en este Hay que reconocerlo No iban como tienen que ir Las cosas como se van Si es que, es que es así El juego ha cambiado Han hecho la mierda actualización esa Con cada actualización han ido estropeando un poquito más el juego Para mi gusto, desde luego Y no sé, tío Yo es que soy incapaz de ganar De esta forma Es que es increíble Pero, pero, ¿qué es lo que te digo? Cada año es una cosa nueva, tío Pero, ya fuera de coña Es que uno sea mejor que otro Es que, de verdad De verdad Yo, bueno Hazard Alexis Ramírez, que es rapidísimo Y María, rapidísimo Tourette Pelocho Totti Tú con Pelé Messi, record breaker Tal Coño No se notan, tío Es que te lo digo en serio No se notan O sea A bueno parecía que no tenía velocidad Es que parecía Que no, que no, que no iba Y ya no digo comparándolo Con porque Agüero tiene 88 No, comparándolo con otros partidos Que yo he hecho Que Agüero tiene el doble de velocidad De las de este partido Es el plan Gastarte el dinero En un jugadorazo ¿Vale? El que se lo haya gastado ahí Te compras en FIFA Points O en lo que quieras Points ¿Sabes? Me da igual En monedas En FIFA Lo que sea Pero el tío que se haya gastado En FIFA Points Un dineral Para conseguir a Cristiano Ronaldo A Pelé A Messi A lo que sea Y que luego tengo varios Que le vayan así Es asqueroso Y es que es verdad Es que funciona mejor Un equipo sencillo Con cuatro jugadores normaluchos Yo por ejemplo Tengo un equipo de plata Que me hizo un amigo Y es que funciona Funciona genial Y me dice Joy, ¿por qué no lo usas? Y dice Ya, pues porque si lo uso encima Parece que soy un sobrado Que voy intentando ganar Con jugadores de plata Y si pierdes Eres un tonto Porque mira con qué te sale pollo Y tú vas con jugadores de plata Y hagas lo que hagas Va a estar mal Entonces Parece mentira Pero yo he ganado A equipos A equipazos En las series De Pac-Lean Infa-Way Y todo esto Que pensé en equipos De mierda Con jugadores Que ni tienen química Ni tienen convenitación Ni tienen nada Y he ganado a equipazos Porque No sé Parece que Que vayan mejor Porque el otro tiene mejor media No sé No sé Pues nada Chavales Pasados por el partido de ida En la descripción tenéis En la primera línea de descripción Tenéis el partido de ida ¿Vale? En el canal de Pollo Y aparte también En el canal de Pollo En la descripción ¿Vale? Y la de todos los participantes De la Liga Ego Suscribiros Para estar al tanto De todo Like al vídeo Y nada Nos vemos en el En el siguiente Partido de la Liga Ego Chavales Y paciencia Con este tema Y paciencia Venga Pollito Un saludo Y suerte en la Liga Chau chau Igualmente